Como parte de la inversión histórica e impulso sin precedente al deporte dentro del programa de rescate de espacios públicos que beneficia a miles de niños y jóvenes en Benito Juárez, el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, entregó a familias de la Región 103 una cancha con pasto sintético para fútbol 7 y un parque para que los habitantes desarrollen de forma integral actividades deportivas y de sano esparcimiento. Este espacio recuperado de la Región 103 es hoy un recinto público transformado en un parque y convertido en una obra más de la administración a mi cargo y no solo contiene una cancha para fútbol que es uno de los deportes más populares en el país sino otros servicios como área de juegos infantiles para que los padres de familia vengan a disfrutar de actividades recreativas, enfatizó.